Gringolandia ¡Qué mal que nos tocó Chafachuset! Oigan, yo conozco a un hombre de Nantucket ¿Y? Bueno, yo creo que las historias acerca de él son muy exageradas Hola chicos y chicas, soy un camalero que vive de su salario en dólares Todo está carísimo, ¿10 mil yenes por una ensalada? ¿No sirven algo que sea remotamente japonés? No me pregunten a mí, yo no sé nada Soy producto del sistema educativo estadounidense También construyo autos de pésima calidad y artículos electrónicos inferiores ¡Ay, conocen a los gringos!